Oración de la mañana Señor, que no diga yo que te amo con palabras, sino con hechos Que no diga yo que te amo con palabras, sino con acciones Que no diga yo, Señor, te amo Pero cuando tengo la oportunidad de ayudar, no lo hago Gracias, Señor, porque sé que Tú estás ahí A pesar de las dificultades, Tú nunca nos abandonas, Señor A pesar de los miedos, Tú siempre nos infundes Valentina, Tú siempre nos infundes Este deseo es salir adelante Gracias, Padre Santo, por este nuevo día Permíteme hacer muchas obras buenas Permíteme amar más, servir más Permíteme volver carne en mí, el Evangelio Y poder dar testimonio de Ti, de Tu amor y Tu misericordia Todo esto te lo pido por Jesucristo nuestro Señor Que hoy reina la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén Dios te bendiga, que tengas un excelente día